Hola buenas tardes, bienvenidos a todos, estamos aquí en vivo, estamos aquí desde las oficinas de Rackspace, en nombre de Rackspace les doy la más cordial bienvenida a todos, yo soy Luis Vázquez, analista de nube y de negocios en Rackspace y está conmigo Sergio Romero, Sergio Romero es nuestro arquitecto de soluciones, bienvenido Sergio. Gracias Luis, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues Sergio, vamos a hablar de un tema que nos han venido preguntando desde prospectos, clientes, cuáles son esos pasos para comenzar a vender en línea, para comenzar un e-commerce y bien, o ya teniendo un e-commerce, cómo puedo reforzar, cómo puedo robustecer mi sitio en línea y empezar a ofrecer ventas a través de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, son muchos, es muchas las cosas que se requieren, necesitamos tener un cumplimiento particularmente de PCI, ¿no? Ahorita vamos a platicar mucho más a detalle de qué se trata esto, pero vamos a llevarlo, vamos a ir de 0 a 100 como solemos hacer en nuestros webinars y vamos a platicar sobre este tema a detalle. Y bueno, pues ahí están nuestros correos, si ustedes tienen alguna duda, pueden hacerlo durante el webinar, en el espacio del webinar, para quienes nos acompañan por Facebook Live, contáctenos por correo electrónico y con todo gusto podemos interactuar, ¿no? Podemos responder a sus dudas. Bueno, pues platiquemos y comencemos con el escenario de cuál, el comercio electrónico en Latinoamérica, mi señor Sergio, ¿qué está sucediendo hoy en Latinoamérica, ¿no? Estamos viendo que en efecto en Latinoamérica hay un crecimiento que está proyectado para el siguiente año, estamos hablando de cerca del 23% de crecimiento en comercio electrónico, ¿no? Entonces, esto es algo, esto es una tendencia, esto es algo que ya que se está viendo y, por ejemplo, para el 2018 se está hablando de que los bienes digitales y de menudeo ya van a representar un 40% del comercio electrónico. Quiere decir que cada vez más gente se está volcando al online para hacer sus compras, ¿no? Y no solamente eso, sino que de este 40%, el otro, un 39% está haciendo sus compras a través de tarjeta de crédito, ¿no? Utilizó tarjeta de crédito. Entonces, se vuelve importantísimo que nosotros contemos con una tienda en línea que esté segura y que pueda aceptar tarjetas de crédito, ¿no? Y sobre todo pensando en lo siguiente, ¿no? Pensando en que justamente 80% de los usuarios de internet en México, y esto lo estamos poniendo en México, pero no quiere decir que es exclusivo, sino que es una tendencia también en Latinoamérica, ya han comprado o pagado algún servicio por internet. Entonces, ya es una realidad, ya estamos cada vez acercándonos más a que esto, el comercio electrónico en línea, todo va a ser algo que va a ser un estándar, ¿no? Hacia adelante. Esa es por donde vamos a estar. Y, bueno, pues hablar de la importancia de la seguridad, ¿no? La importancia de mantener un sitio seguro, ¿no? En 2016, por ejemplo, el año pasado, según reportes, déjame comentarte que 32% de los titulares de tarjetas de crédito sufrieron algún fraude. Esto quiere decir que es casi una tercera parte de los usuarios. Y derivado de eso, un 63% utilizaron menos su tarjeta de crédito. Esto es importantísimo, ¿no? Porque es la percepción que tiene la gente de los servicios bancarios o de las empresas, ¿no? Del e-commerce, ¿no? Sí, de hecho es bien interesante porque, por un lado, uno no puede concebir ahora un nuevo sitio para transacciones en línea sin aceptar tarjeta de crédito. Pero, por otro lado, también hay una gran parte de la población que ha tenido malas experiencias y que se rehusan y que la piensan dos veces. Correcto, correcto. Y no solamente a nivel personal, sino también a nivel empresarial. Algunos reportes de algunas casas consultoras en donde los responsables de seguridad empresarial report que han experimentado, al menos una filtración durante el último año, es 49%. Estamos hablando casi de la mitad. Entonces, es importantísimo para toda nuestra audiencia que sepa y creo que están conscientes, y a lo mejor es una razón por la cual están escuchándonos, la seguridad de nuestra tienda en línea, la seguridad de nuestro e-commerce, ¿no? Entonces, y una de las primeras preguntas que vienen cuando nos dicen, oye, e-commerce, ¿qué plataforma debiera utilizar para mi e-commerce? ¿no? Para yo que voy, estoy dando esos primeros pasos, estoy comenzando, ¿qué plataforma debería utilizar para el e-commerce? Bueno, pues hay varias preguntas que deberían hacerse primero y que, típicamente, nosotros también les ayudamos a resolver o les hacemos a nuestros, a los prospectos o quienes se nos acercan, ¿no? Oye, primero es, ¿qué tan grande es un negocio? ¿Qué tan grande están hoy ustedes y qué tanto pretenden crecer? ¿Qué tan amplio es el catálogo de productos? Ese es otro punto importante que tenemos que resolver. Y después viene la siguiente pregunta o las siguientes preguntas que es, ¿qué tanta personalización necesitan de su e-commerce? Y no solo estamos hablando en términos de diseño, estamos hablando también en términos de administración, estamos hablando en términos de monitoreo, estamos hablando en temas de, por ejemplo, adaptar a los sistemas actuales que ya están corriendo. Y, por supuesto, ¿qué módulos requieren también? ¿no? Y módulos nos referimos, por ejemplo, ¿qué quieren agregar? Módulos logísticos, mercantil, tecnica, redes sociales, etcétera. O sea, hay un montón de módulos que ustedes pueden agregar a su plataforma de e-commerce. Y, por otro lado, pues también la siguiente pregunta que les haríamos es, ¿les permitirá crecer? Esta plataforma, de acuerdo a su proyección de crecimiento, ¿cómo les permitirá crecer? Y otra pregunta importantísima, mi señor Sergio, es, ¿qué experiencia o qué expertos tienen para echar a andar esta plataforma, para echar a andar su e-commerce? En temas tanto de infraestructura, una infraestructura robusta y una infraestructura segura, ¿no? Correcto. Sí, y en la mayoría de los casos, la realidad es que uno no tiene esa experiencia, uno no tiene esa experticia, apenas la va a desarrollar y uno necesita acercarse con compañías, con firmas que se dediquen a esto el 100% del tiempo y que nos ayuden a ir evolucionando en ese camino. Correcto. Y entonces, en ese sentido, hagamos un ejercicio, hagamos un ejercicio rápido que tiene que ver con qué plataforma vamos a utilizar. ¿Qué plataforma de e-commerce es utilizar? Un ejercicio muy rápido, vayamos de 0 a 100 y plantemos escenarios más básicos, por ejemplo, porque hay un mundo, ¿no? Plataformas de e-commerce. Y, por ejemplo, tomamos este primer ejemplo que es Kichink, ¿no? Que es una plataforma, es una plataforma simple, ¿no? Donde lo único que tienen que hacer es colocar el producto en el sitio y ellos se encargan de toda esta parte de comercio electrónico, ¿no? Quizá muchos de nuestra audiencia ya la conozcan, muchos de ellos ya estén familiarizados con esto y saben que, por ejemplo, ellos cobran una comisión, una comisión del 7.5%. Estos números son de referencia, cabe señalar, ¿no? El costo mensual, no tienen costo mensual, es únicamente la transferencia, pero obviamente implementarlo no es costoso, no es algo tan complejo y, pero personalizarlo tampoco puedo. Tampoco puedo hacer una gran personalización de mi plataforma. Y, por otro lado, por ejemplo, podría utilizar otra plataforma como Shopify, ¿no? Es otra plataforma también muy popular de comercio electrónico. Aquí en Shopify, pues ya tengo un cobro por transacción, no es tan alto como en Kichink, por ejemplo, y tengo un costo mensual, un costo mensual aquí ya Shopify sí me va a cobrar un costo por utilizar este servicio, por utilizar la licencia, ¿no? De esto. Tiene, se incrementa un poquito la complejidad de implementación, pero tengo opciones de personalizar mi tienda en línea, mi e-commerce, ¿no? Y otra, pero otra opción que también tenemos es, por ejemplo, Magento. Magento es una plataforma muy popular de comercio electrónico que, bueno, aquí no hay una comisión por transacción en realidad, pero si hay que considerar que depende de la licencia que se utilice, puede ir de cero hasta 250 mil dólares, ¿no? Ya, bueno, aquí estamos hablando en dólares. Obviamente tiene una complejidad mayor para implementar, se pueden agregar muchos más módulos en la implementación, pero ustedes pueden también adaptar y personalizar mucho más con Magento, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, la mayoría de nuestros clientes que montan plataformas Magento es porque requieren ese nivel de personalización, de integración con sus sistemas de inventarios, con sus sistemas de facturación, requieren inclusive hacer modificaciones a nivel código, ¿no? Y es el tipo de plataformas que te dan esa flexibilidad, pero que, bueno, obviamente eso contrae una complejidad. Claro, claro. Y es que el mundo de las plataformas de e-commerce es enorme. Veamos, por ejemplo, en 2016, ¿cuál es, cómo se distribuyeron estas plataformas de comercio electrónico? El 29% Magento, ¿no? Estamos hablando de Magento, que es la que estábamos, la que no íbamos conversando. 26% WooCommerce, que es otra tienda y por ahí se ve Shopify, por ahí está PrestaShop, etcétera. Hay muchas otras. Y hay otros, un gran número porque hay muchas plataformas que están en ese 15%, ¿no? Y a lo mejor nuestra audiencia nos preguntará y nos trae, dice, oye, ¿sabes qué? Yo he escuchado que hay otras, por ejemplo, he escuchado de Zap, he escuchado por ahí de Oracle, he escuchado por ahí de IBM y, en efecto, está en ese 15%, tienen una participación mínima. Otras plataformas como Zap Hybrid, está Oracle ATG, está IBM con Webster, ¿no? Y, bueno, ¿quiénes utilizan este tipo de plataformas? Podemos decir que, por ejemplo, Zap utiliza, perdón, Zap Hybrid la utiliza 3M, la utiliza esta tienda Aldo, ¿no? De moda. Oracle ATG la utiliza, por ejemplo, Walmart, la utiliza Walgreens, Estados Unidos, JCPenney, que también están en algunos países de Latinoamérica y, por ejemplo, IBM Webster ya la utiliza Sears, la utiliza Sony, la utiliza Audi, por ejemplo, ¿no? Entonces, son plataformas que si bien no tienen una gran participación, pero también están muy bien posicionadas, ¿no? Y en el caso de Magento, por ejemplo, es otra que también es muy popular y que lo utilizan marcas grandes, ¿no? Como las tiendas de cámaras estas, Olympus, ¿no? Está Nike también, utiliza Magento, ¿no? Y otras marcas por ahí, por ahí de moda, ¿no? Y bueno, pues, este, derivado de esta pregunta, pues nosotros queremos ahora interactuar con nuestra audiencia y preguntarles a ustedes cuál es la plataforma de e-commerce que utilizan, ¿no? Este, para quienes nos están sintonizando a través de nuestra plataforma, les está apareciendo en este momento la pregunta, quienes están por Facebook Live, pues, este, mándenos un correo más bien, este, por cuestiones de seguridad, no queremos que contesten en la plataforma, pero, este, cuéntenos cuál es la plataforma que están utilizando hoy, ¿no? Puede ser Magento, WooCommerce, SAP Hybris, Oracle, otra, cualquiera, este, que otra que estén utilizando, o bien si no están todavía utilizando ninguna plataforma de e-commerce. ¿Algo más que os quieres comentar mientras contesta nuestra audiencia, mi estimado Sergio? Bueno, la realidad es que no hay respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Como todo siempre depende de los requerimientos de cada negocio, ¿no? Es lo mismo tener un negocio que va a hacer ventas en línea estable todo el mes, alguien que va a tener un Cyber Monday o un buen fin, cosas por el estilo, si necesitas integrarte o no con otros módulos, como platicábamos, si vas a pagar un licenciamiento, un corte, todos esos son factores que obedecen realmente a los requerimientos específicos de cada negocio. Entonces, no hay una respuesta correcta o una incorrecta, pero nos interesa mucho conocer qué tipo de plataformas están ustedes analizando o ya utilizando para poder hacer recomendaciones al respecto. Sí, claro. Y es justamente esto, estudiar bien su negocio para saber qué plataforma de comercio electrónico elegir. Y, por ejemplo, nos preguntaban de repente, oye, yo ya tengo un Content Management System, un WordPress, una cosa de estas, y nos preguntaban, oye, agregar un plugin de carrito de compra a este tipo de sitios, ¿me hace una tienda en línea? Pues la respuesta es que, o sea, en teoría sí, pero no es la forma correcta de implementarlo. Porque esto va a representar que no vas a tener la integración con otros módulos, por ejemplo, sobre todo logísticos, etcétera, seguridad, ¿no? Entonces, hay mucho que considerar. Y bueno, pues, ya cuando hablamos de qué plataforma utilizar, ahora la pregunta que viene es, oye, ¿cómo agrego yo el tema de pagos electrónicos? ¿Cómo agrego el tema de tarjetas de crédito? Y entonces, platiquemos, platiquemos al respecto y, veamos, elegir la plataforma, pues ha sido el paso uno, pero integrar un sistema de pagos a nuestro sitio de comercio electrónico también es importante. Existen muchas opciones, ¿no, Sergio? Tú sabes que existen muchas opciones de las cuales elegir, pero por el tiempo del webinar, bueno, vamos a simplificarlo en dos opciones, ¿no? Y estas dos opciones son utilizar un servicio de pagos. Nosotros podemos integrar a nuestra infraestructura de comercio electrónico un servicio de pagos. Estos son, por ejemplo, ustedes los han escuchado, quizá, no estábamos, lo han escuchado, Paypal, PayU, OpenPay, entre otros. Hay muchas, este, Payment Gateways, ¿qué le llaman, no? Estos agregan comisiones a cada transacción. Hay que considerar eso también, ¿no? Cuando nosotros vamos a poner nuestra tienda en línea. Porque estas comisiones pueden ir desde el 3.5 hasta un 16% de comisión por transacción. Entonces, lo que sucede aquí, lo que ustedes están viendo en su pantalla es que el usuario accede y desde nuestro portal se hace una conexión al servidor, a este proveedor de pagos. Y una vez que se completa el pago, regresan a nuestro sitio web a completar la transacción y, bueno, a pasar por todos los otros servidores que tienen que pasar para cumplir y entregar el producto o el servicio, ¿no? Por otro lado, pues, también está, nosotros podemos tener el control, ¿no? Gestionando de principio a fin la experiencia de compra, ¿no? En este caso, ya no necesitamos de un proveedor de pagos, sino lo que podemos hacer es utilizando los certificados SSL, ¿no? Que vienen de proveedores de seguridad como Simantec, Verisign, quizá también en nuestra audiencia y haya mucha gente que conozca al respecto, ¿no? Y aquí es donde ustedes deben almacenar y transferir esta información a las entidades de pago y a las entidades bancarias, ¿no? Entonces, existen esas dos opciones. ¿De qué depende cuál utilizar? Pues, muchas cosas, ¿no? Lo que platicábamos. Yo les pondría aquí unas tres muy importantes, que es, primero, el volumen de transacciones. ¿Cuántas transacciones están ustedes pensando que van a ejecutar en un mes y en un año, no? La segunda sería, usuarios concurrentes. ¿Cuánta gente va a estar en su tienda en línea al mismo tiempo comprando, no? Y no solamente en un mes, sino también piensen en la temporalidad de un año, ¿no? Cuando ocurren los picos de diciembre, cuando ocurren los picos de las, o en fin, de las tiendas, de los hot sales, ¿no? Por ahí tenemos en, o de los, este, de las Cyber Mondays y los, etcétera. Y la otra, la otra sería, ¿cómo vamos a transferir esta información al servicio de pagos? ¿Va a ser a través de una API, no? ¿Va a ser directamente en el navegador? Entonces, al final es importante considerar que va a ser parte de la experiencia que compren nuestros usuarios. Entonces, también es importante saber qué elegir. Un servidor de pago, un servicio de pago, tercero, ¿no? O bien, que nosotros mismos gestionemos esta experiencia, ¿no? Entonces, aquí va a ser importante. Por otro lado, mi estimado Sergio, pues cuando nosotros tenemos la infraestructura y la infraestructura está en nuestras manos, necesitamos que sea segura. Y que sea segura quiere decir que debe cumplir con una regulación. Esta regulación se llama PCI DSS, ¿no? Entonces, platicamos un poquito de qué se trata este PCI DSS. Bueno, pues PCI DSS es Privacy Card Industry. Y es una norma de seguridad de datos para las industrias de tarjetas de pago. Es un conjunto de estándares, si lo queremos resumir, un conjunto de estándares de seguridad que fueron diseñados para asegurar que todas esas empresas que trabajan con tarjetas de crédito cuenten con infraestructura segura, ¿no? El objetivo es, como lo pueden ver en pantalla, proteger la información personal del titular, así como del uso inadecuado de la información. Y esta fue desarrollada por un consejo, el consejo de PCI, que fue formado por las seis compañías principales de tarjetas de crédito. Y estas son American Express, Discover, JBC, Mastercard y Visa, ¿no? Son estas empresas, cabe señalar, quienes exigen el cumplimiento de estas normas. No es el consejo de PCI. Es decir, no existe un auditor de PCI que venga a revisar, sino son estas empresas las que están exigiendo que los e-commerce cumplan, los comercios de todas nuestras tiendas en línea, cumplan con estos requisitos de seguridad, ¿no? Entonces, ¿a quiénes aplica? Se aplica a quienes, a cualquier organización, sin importar el monto o número de transacciones que realice, siempre y cuando haga una de estas tres o las tres, almacene, transmita o procese información de tarjetas de crédito, ¿no? ¿Qué tipo de información buscan proteger, pues, la que están viendo ustedes en su pantalla, ¿no? El PAN o el Personal Account Number, ¿no? El nombre de tarjeta viente, fecha de vencimiento, ustedes lo conocen. El CID, que es el Customer Identification Number, ¿no? Que varía entre American Express y otras, pero esto es lo que vamos a proteger, ¿no? Y, bueno, ya cuando nos preguntan y cuando han venido a nosotros las empresas y nos dicen, oye, bueno, ¿cómo cumplir? ¿Cómo es que voy a cumplir con PCI? ¿Cómo cumplo con ellos? ¿Cómo, este...? Bueno, ya dependería del riesgo determinado por las instituciones que mencionamos, ¿no? Ustedes pueden revisar en el sitio de cada institución cuáles son los requerimientos, pero para dar un contexto generalmente, Sergio, les vamos a platicar a nuestra audiencia de qué pasaría si ellos necesitan cumplir, por ejemplo, con Visa, ¿no? Entonces, en el caso de Visa, todas las empresas que hagan transacciones con tarjeta de crédito van a caer en alguno de estos cuatro niveles, dependiendo de cuántas transacciones hagan en un año, que pueden ir desde los 20 mil transacciones al año, ¿no? Nivel 4, de 20 mil a un millón, ¿no? Nivel 3, de un millón a seis millones, nivel 2, y más de seis millones de transacciones al año, que serían un nivel 1. Sin embargo, cabe mencionar que hay empresas que pueden caer directamente a un nivel 1, dependiendo del tipo de negocio que hagan. Y la otra cosa que hay que considerar es que si alguna empresa, si su empresa sufre de una brecha de seguridad en un periodo, o sufre algún robo de información, van a ser escaladas a un nivel más alto. Entonces, entre más suban de niveles, el requerimiento es mayor, ¿no? Y van a ver aquí, por ejemplo, los requerimientos, ¿no? En los requerimientos del nivel 4 al 2, se requiere un cuestionario de autoevaluación y una prueba de cumplimiento, un AOS, que le llaman también por las siglas en inglés. Entonces, cada uno de estos va a tener diferentes niveles de exigencia, dependiendo del nivel, entre más suban, entre el nivel sea más alto, más les van a exigir hasta llegar al nivel 1, ¿no? Del nivel 1 ya hay que hacer un reporte de cumplimiento para PCI junto con esta prueba de cumplimiento, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter mucho detalle. La verdad es que es mucho, muy extenso todo esto. Sin embargo, pues, si quieren conocer más, pueden acercarse a nosotros o pueden acercarse a Rackspace, ¿no? Además de todo esto, pues, lo que necesita cumplir nuestras empresas es un escaneo de redes cada tres meses por un proveedor certificado para escaneo, ¿no? Entonces, dicho esto, esto es en términos generales, lo que ustedes deberían cumplir con PCI. Les vamos a proporcionar al final del webinar la liga para que ellos, nuestra audiencia, pueda ver a detalle cuáles son todos los requerimientos, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a pasar a la siguiente pregunta y queremos preguntarle a nuestra audiencia si su empresa está sujeta al cumplimiento de PCI DSS o piensan que pudieran estar sujetos, ¿no? Entonces, para quienes están en nuestra plataforma de Winars, la pregunta está apareciendo en sus pantallas y para quienes están acompañados por Facebook, bueno, pues, continuamos platicando, ¿no? Aquí le estamos poniendo varias opciones. Sí, ya estamos en cumplimiento. Sí, estamos en proceso, ¿no? No sabemos si estamos sujetos o bien no están sujetos a PCI, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que estamos lanzando. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre cuáles son estos requerimientos de PCI así de manera introductoria, me tiene que ver, Sergio, en lo que contesta. Bueno, al final del día, lo que este grupo de proveedores de tarjetas de crédito, lo que están buscando es proteger a sus tarjetavientes, como se imaginarán, ¿no? Entonces, si se acuerdan, uno tenía dos posibles caminos. La transacción como tal, el proceso o el procedimiento del pago lo hace un tercero y de esa manera yo me despreocupo, entre comillas, ¿no? De yo ser el que tiene que tener toda la infraestructura segura, etc. O lo hago yo, mejorando, buscando ser dueño del proceso de venta de principio a fin, incluyendo esas transacciones y darle una experiencia más transparente al usuario. Pero entonces es cuando uno ya tiene que pensar a concluir con PCI, ¿no? Y para proteger esa información de tarjetas de crédito o de los tarjetavientes, más bien, pues bueno, hay una serie de principios y de tecnologías específicas que se tienen que implementar o que se buscan robustecer para poder garantizar esa seguridad y esa integridad de la información. Correcto, correcto, Gustavo Sergio. Y bueno, vamos a regresar. Vamos a regresar y regresemos ahora a justamente a conocer cuáles son esos procesos y controles de seguridad de PCI. Bueno, pues PCI dicta 12 procesos y controles de seguridad, como decíamos, Sergio, que están divididos en 6 objetivos. 6 objetivos que son estos. Cuéntanos sobre estos objetivos que plantea PCI. Perfecto, bueno, los 6 objetivos o principios, como también se les conoce en algunas, por algunas organizaciones, como les decíamos, están pensados para proteger y asegurar la información y el dinero al final del día de los tarjetavientes. El primero tiene que ver con construir y mantener redes y un sistema seguro, es decir, desde una perspectiva holística, pensar en cómo la plataforma está estructurada y cómo el acceso hacia ella está asegurado. Y ahorita vamos a ver mucho más a detalle. El segundo punto tiene que ver con proteger los datos de los tarjetavientes. No la infraestructura como tal, sino la información que estamos transmitiendo y, como veíamos, procesando y o almacenando. El tercer punto tiene que ver con establecer un programa de gestión de vulnerabilidades, porque uno tiene que asumir que es vulnerable, uno tiene que asumir que hay huecos de seguridad. Entonces, ¿cuál va a ser tu programa para reducir el riesgo que eso está implicando al final del día? El cuarto objetivo tiene que ver con implementar esas medidas y controles de acceso hacia los datos. ¿Quién puede acceder a la información? Y ahorita vamos a ver algunos puntos bien interesantes sobre quiénes deberían tener acceso a la información y quiénes no. Y, bueno, otro punto es, obviamente, monitorear y probar todas estas redes de comunicación. Estar haciendo, como ya mencionabas ahorita, Luis, hacer escaneos constantes. Y, por último, tener políticas de seguridad. Al final del día, todo esto obedece a un set de políticas, a un grupo de reglas que tienen que estar bien comentadas para saber si lo estamos haciendo correctamente o no. Correcto, Cristiano Sergio. Y, bueno, a estos objetivos se le añaden estos 12 requerimientos, que es lo que están viendo en pantalla, ¿no? Estos requerimientos de PSI, pues, van desde configurar un firewall, por ejemplo, en el caso de construir o mantener redes y sistemas seguros, no utilizar configuraciones por defecto, ¿no? En el caso de protección de datos, proteger todo lo que está almacenado, hacer encripción de la información. En el caso del programa de gestión de vulnerabilidades, ¿no? Tenemos ahí protección contra malware, desarrollar aplicaciones y sistemas seguros. Y hablando de controles de acceso, restringir los accesos, identificar y autenticar a todos los usuarios. En temas de monitoreo y redes de comunicación, hablamos de probar de forma regular todos los sistemas y procesos de seguridad. Y, finalmente, pues, mantener esta política de seguridad de la información que no solamente es a nivel software o a nivel infraestructura, sino también a nivel física, ¿no? A nivel perimetral, ¿no? También. Correcto. Y, de hecho, es bien interesante porque aquí es justo donde se empieza a mezclar ya y a aterrizar los objetivos de negocio y que al final del día quiere lograr el grupo de PSI o la certificación PSI con los elementos técnicos que uno tiene que considerar para asegurarse de estar en cumplimiento con cada uno de sus objetivos, ¿no? Y la idea es revisar un poquito más a detalle cada uno de ellos. Sí, claro. Pues, revisemos a detalle. Antes mencionaba, suena muy rápido, que obviamente hay cuestiones que tienen que ver con procesos donde Rackspace interviene y otros donde ustedes como empresa se tienen que hacer cargo, ¿no? O sea, no es el 100%. Nosotros como Rackspace les podemos ayudar a ustedes, les proporcionamos la infraestructura que puede ser en cumplimiento de PSI. Pero hay otra parte de PSI que nuestra audiencia o los gerentes de tecnología tienen que implementar para estar 100% en cumplimiento de esta norma, ¿no? Entonces, pasemos a lo primero que es construir y mantener un sistema seguro. Cuéntanos de qué se trata este objetivo. Bueno, pues, sonará muy básico para muchas de las personas que están acompañando el día de hoy, pero al final del día lo primero que uno tiene que hacer es implementar un cortafuegos como un punto de seguridad perimetral, como un dispositivo frontera. Esto es muy común, no solamente en infraestructuras que tienen que cumplir con PSI, sino en cualquier infraestructura o plataforma que queremos proteger. En el caso específico de Rackspace, a todos nuestros clientes siempre les ponemos un cortafuegos, un firewall dedicado para proteger su ambiente. Y algo más importante es no solamente tener el dispositivo per se, ¿no? Porque la tecnología per se no resuelve gran cosa, sino cuando uno empieza a examinar, ok, qué usuarios se van a conectar por qué medio, qué puertos vamos a utilizar, y PSI inclusive te hace documentar o te forza documentar por qué estás abriendo cada uno de los puertos que estás permitiendo o por los cuales estás permitiendo conexiones a través de ese password, ¿no? Algo interesante también es que PSI, como veíamos ahorita, te dice que debes modificar los passwords que vienen establecidos por defecto, no solo en el firewall, sino en el resto de los elementos de la arquitectura, lo cual es bien interesante porque uno diría, bueno, pero eso yo lo hago todos los días, yo llego y lo conecto y entonces hay que cambiar la configuración. Bueno, realmente uno debería hacer ese tipo de ajustes siempre desde antes de conectarse y desde antes de establecer ese tipo de dispositivos en nuestra red, porque por más pequeño que sea el tiempo que dura esa vulnerabilidad, es una vulnerabilidad al fin y al cabo, ¿no? Entonces PSI documenta y dice, eso lo tienes que hacer desde antes, tienes que tener también una política de rotación de password, etcétera, etcétera. Y es que también nos hemos encontrado muchas veces con empresas en donde pareciera que todo está en orden, pero cuando les preguntas, oye, ¿cuál es el password o, por ejemplo, cuáles son esas configuraciones de seguridad que tienes hoy implementadas? Resulta que están las que vinieron de fábrica, desde el software, ¿no? Hicieron un next, next, next y no se fijaron ni modificaron absolutamente nada, ¿no? Entonces, pareciera que es obvio, ¿no? Bien lo dijiste, pareciera que es obvio, pero muchas veces es algo que hay que ver y hay que tomar en cuenta de que todos los sistemas, todo lo que esté involucrado con nuestra tienda en línea y con el comercio electrónico esté bien seguro, ¿no? Y simplemente uno hágase la pregunta, cada vez que ponemos un dispositivo para tener Wi-Fi en nuestra casa, ¿cuántos tomamos la precaución de ir y modificar el password? Cambiar el password, ¿no? Muchas veces uno no lo hace. Ahora, hablando de PCI, pues obviamente es una obligación. Se hace más crítico, ¿no? Muy bien. Pasemos al segundo punto y es proteger los datos de los tarjetavientes, ¿no? Que esto, igual, puede sonar muy obvio, mencionamos Sergio, pero vamos un poco más allá, ¿no? Claro, y esta es la parte, yo creo, más crítica. Los seis principios no están en más importante, más importante. Todos son importantes porque, como todos sabemos, la cadena se rompe por el eslabón más débil, entonces todos son igual de importantes. Pero este en particular es donde hacemos mucho énfasis. ¿Por qué? Porque el primer punto, desde el punto de vista técnico y de negocio, es que uno debe almacenar solamente la información mínima necesaria para el negocio. Uno no puede darse el lujo de estar almacenando todos los datos de todas las transacciones que se hace por un periodo indeterminado. Vaya, eso, si no obedece a un proceso de negocio y no hay una justificación para hacerlo como tal ante PCI, uno está faltando desde ese punto. Entonces, uno tiene que tomar la decisión, ¿cuánto tiempo voy a almacenar? ¿Cuáles transacciones voy a almacenar? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a explotar? ¿Y cómo lo voy a justificar? Al final del día uno se tiene que preguntar, antes de hacerlo, cuando llegue PCI y mi auditorio me diga ¿Por qué lo estás almacenando? ¿Qué le voy a contestar? Y el segundo punto, que ya es un poco más técnico, tiene que ver con, bueno, hay que cifrar todos esos datos desde la transmisión en su origen, obviamente durante el periodo de procesamiento y al almacenarlo. A la medida en la que uno está cifrando, está asegurándose de que si llega a haber alguna brecha de seguridad, pues, bueno, esa información es prácticamente inservible para otra persona. Correcto, correcto. Y, bueno, hemos tenido también muchos casos en donde hemos visto que la información no está protegida de principio a fin, ¿no? No sé si tengas por ahí algún caso, mi estimado, de algo que hayas visto. Sí, justo hace poco estuvimos trabajando con un cliente porque encontraron ellos, a través de todos estos análisis constantes que están haciendo, porque ellos están sujetos a la regulación número uno, bueno, a nivel número uno, que tienen que estar constantemente realizando. Y ellos encontraron proactivamente que si los usuarios metían la información de tarjeta de crédito en un campo equivocado, en el formulario, pues, eso generaba un error, ¿no? Y, bueno, lo corregían los usuarios y ahora sí proceden con su transacción. Pero, al generar ese error, todos los errores van a un registro de logs, obviamente. Y en el log estaba yendo la información de la tarjeta de crédito. Entonces, ahora, entonces, todos los logs tienen que ser, tienen que estar en cumplimiento con PCI, tienen que estar cifrados. Tienes que justificar, entonces, ¿por qué estás guardando los logs? Volviendo al punto número uno, ¿no? ¿Por qué estás almacenando tarjetas de crédito ahí? De nuevo, otra vez es entrar y decir, ok, no, vamos, antes que nada, detener ese problema de que no se guarden más tarjetas de crédito y luego entrar a un borrado seguro. Entonces, en la medida en la que uno tiene ese tipo de huecos, pero también la proactividad para darse cuenta, uno es menos vulnerable a los ataques, ¿no? Que es al final del día el objetivo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pasemos al siguiente punto, que es establecer un programa de gestión de vulnerabilidades. Y estamos hablando de, a lo mejor, lo más básico, como decías, del antivirus, el malware, etcétera, pero vamos un paso más, vayamos un paso más allá. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué persigue como objetivo PCI en este punto? Bueno, al final del día PCI lo que busca es proteger, a nivel lógico, obviamente, las transacciones, ¿no? Por decir, hablábamos ahorita del antivirus. No solamente se trata de, ok, voy y compro un antivirus en la tienda, lo instalo y ya cumplí, ya puedo palomear. Al final del día es, ¿qué estamos buscando resolver? Estamos buscando resolver temas de malware que vayan a insertar en nuestro código y que vayan a empezar a capturar este tipo de información. Y de ahí la importancia, entonces, de, ok, además de tener una herramienta de antivirus, tienes que tomar una decisión sobre qué funcionalidades, qué funcionalidades vas a habilitar, cómo las vas a mantener, cómo te vas a encargar de tener tus firmas actualizadas, cómo, por ejemplo, si tienes, si estás almacenando información de tiendas de crédito en una ubicación remota, bueno, cómo vas a estar empujando el software de antivirus hacia esas ubicaciones para asegurarte de que todo el ambiente donde sea que este se encuentre esté protegido por un antivirus. Entonces, de nuevo, no es simplemente comparar una licencia y listo. Tiene que ver con la comunicación y la implementación como tal, ¿no? Oye, y hablar, por ejemplo, de temas que tienen que ver con la seguridad, el ciclo de vida de software, el hecho de que nuestros sistemas operativos estén con el parcheo a tiempo, ¿no? Tengamos un calendario ahí de actualización de nuestros sistemas, etcétera. Esto es súper relevante, ¿no? Por supuesto, definitivamente uno de los principales retos de la mayoría de nuestros clientes porque dicen, bueno, el tema de infraestructura con la ayuda de Rackspace, etcétera, lo podemos, no lo podemos dar por un hecho, pero gran parte del trabajo ya está hecho. En algunas aplicaciones, en algunas plataformas de e-commerce, también gran parte ya está resuelta, pero en la parte de la personalización o cuando uno desarrolla un sitio, digamos, desde cero con tecnología o código propietario, uno tiene que tener en cuenta y una conciencia sobre la seguridad de cómo estamos desarrollando. Este ejemplo que les platicaba, de simplemente estás aceptando tarjetas de crédito en un campo que no debes, eso te genera un problema al final del día y las implicaciones son muy grandes. Entonces, en la medida en la que el equipo de desarrollo es consciente de eso y para eso hay, obviamente, metodologías, para eso existe el ciclo de vida de software, para eso hay parches, etcétera, pero todo eso tiene que estar siempre orientado de nuevo a proteger la información de los usuarios. Correcto. Y desde nuestro lado, Rackspace hace una identificación proactiva de código malicioso, que es lo que están viendo, es el texto que están viendo en su pantalla, y es que nosotros vamos un paso adelante, ¿no? Tratamos de no esperar a que ocurra el problema, sino anticiparnos para ver en qué momento, y preparar a nuestros clientes antes de que ocurra este problema, ¿no? Correcto. Entonces, hay tecnología como web application firewalls, ¿no? Que al final del día lo que están haciendo es cuando entra una petición que puede que el código no esté listo para manejar algo malicioso para identificar que estamos hablando de inyección de código, cosas por el estilo. Este tipo de tecnologías nos ayudan a identificar y a detener, porque tienen la inteligencia para saber, para identificar qué tipo de transacción se está realizando, ¿no? Eso al final del día ayuda, pero es más bien una combinación de las dos cosas. Correcto. Pasemos al siguiente objetivo, estimado Sergio, que es implementar medidas y controles de acceso a los datos, ¿no? Y aquí vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? La primera es la parte física, ¿no? Y como les digo, hay una parte que va a tener que ver Rackspace, hay otra parte con la que tiene que ver las empresas o la empresa a la que pertenezca nuestra audiencia, ¿no? Y el primero, por ejemplo, en el tema del acceso físico. Prácticamente nosotros hablamos de, nosotros tenemos dos centros de datos, ¿no? Por cuestión de seguridad, no podemos poner dónde están ubicados particularmente, pero tenemos unas políticas de acceso físico, tenemos políticas que nos ayudan a prevenir daños, ¿no? Que estén alejadas de zonas con riesgo, y también prevención de interferencia de operaciones. No solamente el riesgo de la madre naturaleza, sino también el riesgo de que no pueda operar nuestro centro de datos porque no haya acceso o por estar en zonas de aglomeración, ¿no? Entonces, de eso se ocupa Rackspace, o sea, Rackspace ya les proporciona una infraestructura que va a estar arriba, que tiene un porcentaje de uptime, ¿no? Un porcentaje garantizado que va a estar en línea, pero también hay otros puntos que debemos considerar, Sí, lo que yo les diría realmente es esa parte ya está resuelta, esa es de las cosas en las que ya hemos avanzado que Rackspace ya cumple y que tiene toda la documentación que les podemos entregar a su auditor le digan y es impresionante la mayoría de los casos en las que los auditores cuestionan a nuestros clientes y dicen a ver dónde está la infraestructura, dicen ah, es que la tengo con Rackspace, ok, casi, casi, palomita, ¿no? Y obviamente hay toda una documentación, hay un trabajo, hay una experiencia detrás, pero esos son de los puntos en los que uno ya no tendría por qué preocuparse y nada más para darles un ejemplo si Luis o yo quisiéramos entrar al centro de datos de Rackspace nos es imposible, ¿no? Los controles de seguridad son súper estrictos, muchas veces nuestros clientes por alguna auditoría precisamente necesitan ir al centro de datos a ver, la realidad es que lo van a ver por una ventanita, ¿no? No damos acceso a los Racks ni nada por el estilo y de nuevo esto está orientado a cumplir no solamente con PCI sino con muchas otras regulaciones pero es una manera muy directa digamos de avanzar en el proceso. Así es y lo mismo va a ser cuando si ustedes tienen un servidor también on-premise si tuvieran físicamente y que fuera parte de esta solución de comercio electrónico o fuera parte de la tienda en línea tienen que cumplir con todo esto, ¿no? Entonces, hoy pues es un poco más sencillo si ustedes delegan toda esa responsabilidad a un tercero, ¿no? en lugar de que ustedes estén haciéndose responsables de todo esto, ¿no? Sí, de hecho bien interesante porque justo hace un par de días justamente el Chief Information Security Officer de uno de nuestros clientes más grandes dice a mí ya me quedó clarísimo que estamos más seguros en Rackspace que acá on-premise, ¿no? Cuando hace unos años era al revés, era la inseguridad. Hace unos años entonces podía pensar así. Era la nube insegura y ahora entienden, dicen está mucho más seguro ya ustedes ya tienen resuelto ese tema, yo no me quiero preocupar por este control. Así es, si nosotros tenemos certificados estos centros de datos, ¿no? Pues a nuestra gente que nos está escuchando en Latinoamérica estamos certificados, no tenemos ningún problema al respecto para poder almacenar cualquier información crítica que usted requiera, ¿no? Correcto. Muy bien, y no solamente entonces la parte de acceso físico sino también la parte de acceso lógico, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este tema de acceso digital. Bueno, es un punto muy interesante porque aquí es donde se descanse a mezclar las famosas responsabilidades compartidas, ¿no? Tú mencionabas ahorita correctamente los centros de datos de Rackspace y no solamente nuestros centros de datos sino todos nuestros procesos de manejo de información nos hacen PCI compliant, ¿no? Pero para ser bien transparentes el hecho de que ustedes pongan su plataforma en Rackspace no los hace PCI compliant por defecto, ¿no? No heredan eso, pero de nuevo les hace gran parte de la tarea, ¿no? Como vimos el tema del centro de datos empieza entonces uno a voltear al stack y dice ok, el tema físico está resuelto, ahora viene el tema lógico. ¿Quién tiene acceso a los datos? Y por ejemplo, el tener un doble factor de autenticación para aquellos usuarios que van a tener acceso a la información que tiene que estar sujeta a PCI, ¿no? Bueno, ¿cómo nos aseguramos de que estas personas sean quienes son a través de teniendo algo como los tokens que utilizamos para los bancos, cosas por el estilo y ese tipo de tecnologías obviamente son parte de nuestra oferta en el día a día? Claro, y aquí lo que vemos es justamente eso, puedes tener acceso al sistema, ¿no? Que es esta primera parte que ustedes ven el primer punto verde, ¿no? Pero no vas a tener acceso a todo, o sea, hay que ser, se tiene que tener un buen, le llaman governance, ¿no? O un buen, o saber identificar exactamente quién está accediendo a qué recursos, quién es responsable de qué parte, y bueno, esto es algo que también reitero, no solamente lo proporciona Rackspace, sino también tienen que tenerlo ustedes dentro de sus políticas de acceso a la información. Claro, y desde el punto de vista de Rackspace, porque ahí es la mezcla, ¿no? Entre el fanatical support o no, bueno, nosotros entregamos la documentación necesaria para explicar qué hackers o qué gente de Rackspace tiene acceso a sus servidores, cómo usamos doble factores de identificación, etcétera, para que eso, digamos, no llegue a ser un problema y nunca lo es, pero nada más para que tengan, digamos, en el radar que esa parte de nuevo ya está resuelta. Correcto, mi señor Sergio. Bueno, pues pasemos al siguiente objetivo que tiene que ver con monitorear y probar las redes de comunicación, ¿no? Y aquí, bueno, pues no es solamente, muchas veces vemos que los usuarios acceden a la red y pues tienen ahí, como digamos, un mundo de opciones, tienen acceso a todos los servicios, a toda la información y de repente, pues queremos saber quién accedió, ¿no? quién accedió a la red, cuándo accedió, qué cambios hubo en los permisos. PCI nos exige que tengamos registro de todo y qué más necesitamos hacer. Bueno, es un punto muy interesante porque aquí es donde uno, digamos, no es que sea subjetivo, ¿no? Pero por ejemplo, PCI te dice, tú tienes que tener log management, administración de logs, tienes que loggear todo eso y tienes que tener una manera de administrarlo. no necesariamente te están forzando a tener tecnología, ¿no? Uno podría bien tener a una persona con una libreta y está logrando todo lo que pasa y pues esa es una manera de hacer log management, esa es la realidad. Ahora, ¿quién quiere hacer eso? La respuesta es nadie y para eso de nuevo existe tecnología, ¿no? Entonces, dentro inclusive de lo que nosotros proponemos a la mayoría de nuestros clientes es no te rompas la cabeza queriendo resolver eso con procesos manuales o desarrollar algo. hay tecnología que ya lo hace que está siempre certificada por PCI que te permite guardar todos esos logs inclusive analizarlos para poder correlacionar y hacer otro tipo de cosas bien interesantes. Así es, así es. Y bueno, no solamente eso sino también por ejemplo el escaneo de vulnerabilidades, ¿no? Tiene que hacerse de forma frecuente y calendarizada. O sea, no es solamente decirle a PCI ¡Ah, sí! Mira, lo hicimos hace un mes y lo hicimos hace tres meses sino ellos tienen que ver que estas tareas estén automatizadas y que se lleve un registro de cada una de ellas, ¿no? Y ¿qué me dices también de todas las pruebas de penetración que hay que hacer? Porque no solamente decir estoy seguro sino también ¿cómo me demuestras que realmente estás seguro? Bueno, buen punto porque hay dos cosas. Una es las pruebas de penetración hacia la infraestructura de Rackspace eso es parte de nuestro SOC 1 y SOC 2 que es documentación que les entregamos para confirmar y certificar que hacemos pruebas de penetración al ambiente de Rackspace ahora a su ambiente específico a su aplicativo también podemos o pueden ustedes realizar pruebas de penetración lo importante es que nos lo dejen saber esas necesidades y esa intención de hacerlo porque dependiendo obviamente del nivel de servicio que tengan en Rackspace si tienen un servicio proactivo en donde nosotros bloqueamos cualquier ataque bueno, si ustedes hacen una prueba de penetración sin avisarnos los vamos a bloquear y bueno, será exitosa la prueba de penetración pero no tendrán oportunidad realmente de mejora. De acuerdo, y bueno, aquí presentamos en tres puntos muy breves en temas de redes de comunicación pues primero tener una bitácora el famoso log que decías de acceso y uso el análisis en tiempo real esto también es importante algo que les proveemos a nuestros clientes ¿no? inteligencia en el tema de cómo se está accediendo a la red y por supuesto el monitoreo de los recursos que no solamente es de parte de Rackspace eso también es una responsabilidad compartida que en donde ustedes tienen que saber si la base de datos donde está el catálogo quién está escribiendo quién está consultando la base de datos de sus clientes y de sus transacciones también es crítica ¿no? entonces poner especial foco y eso es una responsabilidad compartida los clientes llegan con nosotros platicamos y sentamos documentos que tienen que ver con cómo vamos a cooperar de forma y cómo vamos a trabajar de forma conjunta para lograr la seguridad de sus datos y de su tienda en línea ¿no? Ahora pasamos al siguiente punto o el siguiente objetivo que es establecer y mantener políticas de seguridad de la información y reitero no es solamente 100% Rackspace hacemos la parte que nos toca lo hacemos bastante bien pero hay otra parte que tiene que ver con el usuario o como tiene que ver con nuestra audiencia que tiene que ver con su empresa y lo que ellos van a colocar en sus políticas ¿no? Claro al final del día estas políticas de seguridad son las que enmarcan todo esto que estamos viendo ¿no? y es una conversación muy de negocio pero también técnica que tenemos con nuestros clientes sobre ok ¿cómo vas a resolver estos puntos? veíamos el ejemplo de log management veíamos el ejemplo del antivirus el de doble factor de autenticación hay muchos puntos pero luego entra el tema de ok asumiendo que hay una brecha ¿cuál es la responsabilidad de cada quien? ¿quieres que nosotros alertemos? ¿te dejemos saber para que te encargues o quieres que Rackspace y el equipo de expertos entre a aislar al atacante a bueno a sacarlo del ambiente a asegurarse que no hubo una brecha a hacer un análisis forense para ver qué información fue la que se llevaron obviamente son alcances muy distintos y es parte de las reglas responsables y responsabilidades que uno tiene que tener bien bien claras desde el principio y por supuesto que es una conversación que tenemos con nuestros clientes todos los días para ponernos elementos sobre la mente correcto correcto y bueno si todo lo que platicamos ahorita lo pusiéramos en una arquitectura de referencia o sea si nosotros lo viéramos ya en un diagrama podríamos ver algo así queremos presentarles justamente esta arquitectura de referencia para que ustedes conozcan a qué nos estábamos refiriendo cuando hablábamos de todo este PCI y todas estas normas de seguridad ¿no? entonces aquí platicamos de justamente dónde está un firewall dedicado por ejemplo en el caso de que ustedes decidan tener toda la experiencia de compra ahí está por ejemplo el certificado de seguridad ¿no? aquí a lo mejor iría el Payment Gateway o el servicio de pago de terceros en caso de que ustedes consideren que su negocio así lo requiere ¿no? pero de todos modos ustedes pueden tener su infraestructura de e-commerce con nosotros ¿no? con Magento o con este cualquier o con la mayoría de los de estos proveedores ¿no? pero esta infraestructura pues es justamente lo que lo que demuestra ¿no? cuéntanos un poquito más este de estos sí bien interesante como mencionabas ahorita porque al final del día uno podría decir ¿sabes qué? yo delego el proceso de la transacción del pago a un tercero pero al final del día la realidad es que cuando uno está haciendo e-commerce uno también maneja información valiosa ¿no? tienes ahí la base de datos de tus clientes probablemente tengas tus inventarios tienes forecast tienes muchas cosas que a otras otras compañías otras organizaciones maliciosas en la mayoría de los casos les puede interesar ¿no? porque es un activo al final del día y en la medida en la que esto ocurre pues uno también tiene que reducir su ambiente sea o no pese a lo que estamos buscando ¿no? siempre tendríamos que apuntarle a eso aunque no tengamos digamos ese requerimiento ahora al final del día estos son elementos técnicos ¿no? como pueden ver ahí está el el firewall con el punto número uno el cortafuegos la parte de arriba donde se ve una cajita como con unas X se ve pequeño se ve sencillo pero eso realmente es una representación muy muy digamos reducida de nuestros centros de datos de toda nuestra conectividad nuestra infraestructura de red monitoreada robusta segura etcétera pero esa es toda la parte que ya está resuelta ¿no? ahora lo interesante viene en el ambiente de ustedes que de nuevo los delimitamos por un cortafuegos como dispositivo frentera y a partir de ahí ese es el sí o sí y a partir de ahí ya empezamos a ver ok por ejemplo web application firewall tu método de desarrollo te garantiza que vas a cumplir con un PCI dependiendo del nivel o requieres una ayuda extra que no es malo es muy común que uno diga prefiero tener tecnología que por si algo se le escapó a mis desarrolladores que esto lo detecte ¿no? o a lo mejor es un ataque muy sofisticado como los hemos visto ¿no? claro y aquí presentamos un panorama bastante amplio a lo mejor es una arquitectura de referencia que resume pero incluye muchísimos de los puntos que ustedes pueden aprovechar para cuando despliegan una infraestructura para comercio electrónico incluso hay un punto importante ese RAConnect el punto 7 que ustedes ven ahí ese punto rojo el RAConnect tiene que ver con cómo pueden ellos cómo puede nuestra audiencia por ejemplo incrementar su capacidad de comercio electrónico con nube pública ¿no? o con otras ¿no me decía Sergio? si es un punto interesante y esta es una pregunta frecuente con nuestros clientes para aquellos que no conocen RAConnect es una capacidad de Rackspace única de Rackspace de hecho para contar el mundo dedicado con la nube pública y poder aprovechar lo mejor de los dos mundos ¿no? y una pregunta es común es oye pero lo que pongo en RAConnect en la nube pública está en un ambiente multitenant compartido ¿qué pasa con PCI? la respuesta es tú puedes ser PCI compliant o puedes pasar a esas auditorías sin ningún problema justificando por qué utilizas la nube pública y en la mayoría de los casos es para absorber esos picos que platicábamos pero ¿qué tipo de información estás poniendo ahí? ¿quiénes tienen acceso a eso? cosas por el estilo y tenemos muchos clientes que corren de esta manera y por eso lo podemos poner en un diagrama público que al final del día es PCI compliant por supuesto y bueno esto no es final acérquense a nosotros si ustedes quieren ayuda con arquitecturas para su tienda en línea y sobre todo si tienen dudas en temas de seguridad y hablando de temas de seguridad pues nosotros también les ofrecemos un nivel más allá de seguridad o sea tenemos dos ofertas que también de las que pueden aprovechar nuestra audiencia nuestros clientes la primera es Rackspace Managed Security Rackspace Managed Security está increíble porque es como tener un equipo de expertos de seguridad trabajando para ustedes imagínense que nosotros tratamos a su tienda en línea su e-commerce su sitio o cualquier negocio que ustedes tengan como si fuera los sistemas inteligentes de cualquier gobierno importante del mundo y por otro lado tenemos Rackspace Compliance Assistance que hablando de PCI justamente me dijo Sergio pues es como tener a los auditores expertos pero en casa o sea que estén los auditores de su lado ustedes despreocúpense ustedes con esto están obviamente en lo que corresponde en la parte de Rackspace y una gran parte de lo que corresponde ustedes están están en cumplimiento únicamente ustedes tienen que obedecer digamos todo lo que lo que les digan nuestros expertos pero esto es como una forma de ya llevar al estado del arte toda esta operación si es bien interesante porque alrededor del 85% de los clientes de Rackspace que tienen Rackspace Managed Security lo tienen junto con el de PCI Compliance Assistance y eso es porque quieres seguridad porque quieres lograr PCI en este caso y nada más para ser bien bien transparentes los auditores que tenemos en Rackspace que les van a estar haciendo esas recomendaciones ellos no los pueden certificar porque sería como ser buena parte pero ellos tienen el nivel de certificación de PCI de tal manera que ellos más bien les van a decir en sus reportes estos son todos los controles aquí estás en verde aquí estás en amarillo aquí estás en rojo esto es lo que hay que hacer para remediarlo quieres que lo remediemos nosotros lo quieres remediar tú porque si en este momento llega una auditoría estos son los puntos que las auditorías son programadas pero uno no quiere estar seguro solamente para la auditoría uno no quiere estar seguro todo el año por supuesto y bueno ¿quiénes son clientes ya de Rackspace Managed Security empresas financieras? obviamente por seguridad no puedo mencionar todas hay algunas que pueden encontrar en nuestro sitio web pero por ahí empresas financieras grandes empresas de entretenimiento a nivel mundial son clientes de Rackspace en Managed Security que han decidido oye necesito que alguien que un equipo de expertos maneje toda esta parte de seguridad nos lo han delegado y lo hemos hecho bastante bien bastante bien entonces si ustedes quieren bajar el tema de PSI toda la parte de cumplimiento para aceptar tarjetas de crédito todos los pagos electrónicos a través de su tienda en línea pues pueden confiar en Rackspace donde nosotros les podemos ayudar pues desde planificar crear que implementamos controles de seguridad que les van a ayudar a que cumplan con estos requisitos a verificar una parte bien importante de lo que ya mencionabas y sobre todo pues actuar en caso de que este algo necesiten respecto a cambios o bien soporte ¿no? ahí está el fanático el soporte si al final del día como platicamos hay un par de ofertas ¿no? hay una en donde Rackspace solamente se encarga de la infraestructura y les podemos ayudar a arquitectarla si ustedes nos dejan saber que eso es para PSI les decimos mira te conviene tener un sitio privado aquí esto lo otro etcétera esa planificación y esa creación porque realmente lo vamos a levantar nosotros al final del día se los entregamos y listo si ustedes requieren cambios reglas en el Powerwall etcétera ya lo hacemos de manera más reactiva digamos pero en el en el ambiente de compañías asistentes o con ese servicio que platicamos ahí vamos a estar haciendo los últimos dos pasos que es verificando y actuando para resolver y para que ustedes estén en cumplimiento todo el tema correcto correcto señor Sergio y bueno pues para hacer una especie de grab para hacer un resumen rápido de lo que platicamos hoy pues no se les olvide la parte dimensionar dimensione seleccionen la plataforma de e-commerce adecuada si ya la tienen pues lo que sigue es cumplir cumplir robustecerla revisar el nivel de cumplimiento que le corresponde y hacer los ajustes adecuados y actualizarse es bien importante recuerden que el cambio es una constante en esta industria mi estimado y bueno pues en los últimos 13 años ya llevamos 8 versiones de PCI entonces a veces es complicado estar actualizado y sobre todo pensando en que apunten en sus calendarios a toda nuestra audiencia la versión 3.2 de PCI de SS va a entrar en vigor el 1 de febrero de 2018 por lo cual tenemos ya poco tiempo para estar actualizados entonces apúntenos en sus calendarios también que eso es lo que viene y pues finalmente lo que podemos decirles es confíen en los expertos aquí estamos en Rackspace estamos para ayudarles no están solos recuerden que ustedes pueden echar a andar su tienda en línea o pueden robustecer esa tienda en línea con Rackspace acérquense a nosotros y bueno nosotros estaremos contentos de ayudar a partir de este punto comenzamos la parte de preguntas y respuestas mi señor Sergio le invitamos a la audiencia que está en nuestra plataforma de webinars a que nos haga las preguntas por las ventanas ya nos han estado llegando algunas agradecemos mucho a todos los que nos están enviando sus preguntas y para quienes están en Facebook Live pues por favor enviénoslas por correo electrónico nuestros correos electrónicos están apareciendo ahí es Sergio.Romero arroba Rackspace.com y Luis.Vasquez arroba Rackspace.com para cualquier pregunta que tengan y bueno pues como les decía pues nos están llegando algunas preguntas muchas gracias a quienes no podemos contestar por cuestiones de tiempo se las haremos llegar a la respuesta por correo electrónico no queremos dejar a nadie sin que tenga la respuesta si se vaya con alguna duda bueno aquí nos preguntan estoy estoy en cumplimiento si mi sitio cuenta con certificados SSL pues yo diría que la respuesta es no no o sea el solo tener los certificados SSL no te garantiza estar en cumplimiento ¿qué más nos puedes decir al respecto? Definitivamente los certificados SSL es una parte es importante es vital más bien yo ya no puedes estar en cumplimiento si no utilizas SSL pero utilizarlo solamente es una parte de la batalla porque tiene que ver con la transmisión de la información después es como platicamos que lo procesa que lo almacena como etc perfecto bueno tengo tenemos otra pregunta aquí que dice ¿qué pasa si no cumplo con lo requerido por estas instituciones? ¿están sujetos y no cumplen? bueno pues puede variar dependiendo de cada proveedor pero lo que hemos visto es que existen multas que pueden ir desde los 5 mil hasta los 100 mil dólares mensuales adicional a que de repente las instituciones bancarias podrían modificar terminar el contrato o hasta incrementar las comisiones que les cobran entonces estos montos no necesariamente son publicados en línea pero suelen ser bastante grandes entonces tengan si mucho cuidado en cumplir con esta parte por otra parte nos preguntan queremos comenzar a vender a través de la web y migrar a otra infraestructura ¿Rackspace puede ayudar? cuéntanos mi estimado Sergio si definitivamente al final del día es importante entender de nuevo qué tipo de negocio estamos platicando qué tipo de transacciones van a estar haciendo dónde están sus usuarios van a procesar ustedes o no qué tipo de beneficios están buscando en la nube obviamente además evidentemente el tema de seguridad es una conversión que tenemos que tener mucho más a detalle y por supuesto encantados de iniciarla con ustedes perfecto nos pregunta también ¿cómo ve PSI tener toda la infraestructura hostea en la nube? creo que eso era algo que ya habíamos justamente respondido mi estimado perfecto nos preguntan por ahí si vamos a compartir la presentación sí sí compartí la presentación esta va a estar en nuestro sitio webinars ahorita les compartimos el link por aquí otra pregunta si si captura la tarjeta si la captura la tarjeta y proceso de transacción ocurre en el portal del banco y solo se me devuelve una confirmación de la transacción ¿soy susceptible a PSI? pues mira si todo el proceso ocurre en el portal bancario y ustedes no procesan ni almacenan la información no serían sujetos a PSI eso sí pero si por alguna razón ustedes sí almacenan o reciben esa información de la que vimos de cualquier parte de la tarjeta sí son sujetos a PSI y sí los van a requerir tener esa auditoría ¿no? por aquí nos hacen otra pregunta ¿ustedes cuentan con algún módulo antifraude? ¿qué puede responder? la respuesta es sí y no como todo en tecnología depende nosotros como Rackspace no tenemos un módulo antifraude desarrollado por nosotros pero hay compañías que se dedican solamente a hacer antifraude de hecho muchas veces cuando ustedes hacen el pago a través de un tercero esos terceros contratan a estas compañías que solamente hacen un análisis correlacionan hacen inteligencia unos algoritmos bien interesantes para decir esto es fraude o no fraude esos módulos en la mayoría de los casos viven en compañías como Rackspace en Latinoamérica los más grandes están ajusteados en Rackspace cuando no es aunque no es una tecnología de Rackspace siempre los referenciamos directamente con ellos y ellos son los que pueden entregar el servicio correcto pregunto también aquí Sergio ¿qué documentación recomiendan para setear correctamente un firewall? bueno nosotros entregamos reportes a nuestros clientes además de lo que ustedes ya pueden ver en el portal de Rackspace sobre las reglas de seguridad etcétera nosotros entregamos otra documentación que explica cosas que a veces uno no se imagina como ok el firewall es seguro y lo está respaldando si ok y en donde está el respaldo y quien tiene acceso al respaldo porque al final del día si no cuidas la copia de seguridad es una brecha bueno esa documentación de en donde está quien lo puede acceder o no etcétera todo eso es algo que podemos entregar y lo otro que tiene que ver con la configuración y el uso del día a día en el firewall recuerden solamente hay que tener permitido lo que se requiere no tienes por qué andar abriendo puertos X puerto o no sé el puerto 22 y si no vas a utilizar ese puerto correcto pregunta también hola que tal dice si quisiera vender por medio de una app móvil también podría ser soportado por rackspace si la respuesta es una cosa es de nuevo la plataforma del aplicativo de aplicación móvil donde se van a a procesar donde van a consultar y donde va a estar todo el tráfico desplegando contenido etcétera y la otra son los pagos igual que cualquier otra aplicación web los pagos pueden procesarse dentro de este ambiente o puede ser a través de un tercero pero la respuesta corre concreta es pregunta también ¿qué diferencia es utilizar los servicios que ofrecen los bancos a irse con PSI? ¿a fuerza hay que pasar por los bancos clásicos? bueno la respuesta es que todo depende de aquí de si ustedes van a almacenar la información de las tarjetas de crédito por ejemplo tú a lo mejor aquí recordarás Iván que cuando tú entras por ejemplo a algunos portales ellos guardan tu tarjeta para facilidad para que tú después puedas pagar todo ese almacenamiento si tú quieres que ocurra igual de tu lado pues tienes que cumplir con PSI tienes que cumplir eso habla de la experiencia justamente del usuario al final de compra entonces dependería mucho de si tú quieres eso si solamente vas a utilizarlo con un tercero con un proveedor de pago y solo te va a regresar una confirmación pues ahí quizá no pero habría que revisar justamente ese caso ¿no? correcto al final de lo que uno quiere es darle la mejor experiencia al cliente pero tienes que poner sobre la mesa y evaluar para darle esa experiencia y poder guardar sus tarjetas de crédito por comunidad del cliente bueno pues entonces tengo que cumplir con PSI ¿no? lo que quiero hacer con un tercero es más fácil es válido pero no puedo dar ese tipo de facilidades a los usuarios sí y estos terceros justamente también otra pregunta que nos hacían es estos terceros si están sujetos a PSI 100% pero si ustedes van a gestionar a través de un tercero son sujetos a PSI siempre y cuando otra vez almacenen procesen o transfieran esta información a cualquier otra entidad de la tarjeta de crédito en la mayoría de los casos lo que se hace es que se cifra la comunicación entre los dos se envía la información directa a ellos ustedes no la almacenan y ellos simplemente regresan con un aprobado no aprobado eso los exime digamos a ustedes de ser PSI pero toda la responsabilidad la están tomando ellos entonces por supuesto que ellos tienen que ser PSI compliant correcto Sergio oigan pues muchas gracias a todos tenemos algunas preguntas aquí no pudimos responder les responderemos por correo y de todos modos dejamos nuestros correos aquí en la pantalla para que nos contacten y bueno no nos queremos ir sin antes invitarlos a nuestro siguiente webinar que pues tiene que ver también con esto tiene que ver con el comercio electrónico pero esta vez para quienes ya tienen su tienda en línea para quienes están ya pensando en que viene el buen fin que viene el hot sale en México en Colombia que viene el hot sale también en Chile por el Cyber Day también entonces para todas esas tiendas perdón para esas grandes ventas que vienen para Latinoamérica no solamente el resto del año sino los siguientes meses los invitamos a este webinar que se llama prepara tu tienda en línea para las grandes ventas del año que tienen que tener en temas de infraestructura seguridad para ofrecer una buena experiencia a sus clientes que no se nos caiga la tienda principalmente metemos Sergio y podamos estar en línea y vendiendo entonces finalmente este es el sitio de YouTube donde estamos colocando todos nuestros webinars todas nuestras grabaciones y bueno pues a nombre de Rackspace agradecemos su tiempo y participación muchas gracias